Hace 13 años, el pueblo se insurreccionó, se opuso a lo que desde el año 2000, desde Tuto Quiroga, Banzer, luego Sánchez de Lozada en alianza con Jaime Paz Zamora, con Doria Medina, querían vender el gas a Chile y querían que las empresas chilenas que usan nuestros minerales se potencien y querían llevar el gas a Estados Unidos a un precio de regalo. El pueblo se enojó, se rebeló, se insurreccionó y el presidente asesinó al pueblo y escapó. Han pasado 13 años, la demanda del pueblo boliviano de que el gas sea para Bolivia se ha cumplido, el gas es para los bolivianos, hoy llega a casi 500 mil familias ya llega el gas. En nuestro país, quería al pueblo industrializar, estamos industrializando, tenemos plantas separadoras de líquidos, tenemos plantas de LNG que nos permite llevar, ya no el gas a los gringos, sino el gas a los bolivianos a lugares alejados, como Achacachi, como Cobija, como Trinidad, como Roboré, como San José, como San Ignacio de Velasco. Hemos cumplido, pero falta este último pedazo. El hombre se escapó, se refugió en Estados Unidos, la justicia boliviana ha hecho los trámites, la demanda necesaria, pero ya no está en nuestras manos, está en manos de la justicia norteamericana, pero más pronto que tarde la justicia va a imponerse y ese hombre que quiso hacer tanto daño, hizo tanto daño a Bolivia y asesinó a tantas personas, va a pagar sus penas en la cárcel. Lastimosamente el señor González Sánchez de Lozada y el señor Versailles y muchos de sus correligionarios están en Estados Unidos, ahí lo están socapando, lo están ocultando y no vienen a la justicia boliviana para responder con los actos de muerte que han dado y luto que han hecho en toda Bolivia. Y en ese sentido seguiremos trabajando, sabemos que nosotros tenemos muchas oportunidades para que después se los pueda traer a estos señores y seguiremos firme con nuestra convicción de trabajar por nuestra agenda. ¿No también en el caso de la extradición no han dado hasta ahora? Bueno, las víctimas han planteado un tema de excepción, ha dado lugar un juez y por lo tanto se siguen haciendo los trámites, son engorrosos los actos judiciales administrativos y en ese sentido seguiremos nosotros trabajando para que este señor venga a purgar sus penas aquí en Bolivia. Siempre vamos a reprochar todos los actos de corrupción que han habido en el pasado y creemos que Bolivia se cansó en ese sentido y la reacción de Octubre Negro sencillamente fue la acumulación de frustraciones políticas en este país. Pero no puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Qué hemos recibido los bolivianos después de 10 años? ¿Qué hemos recibido después de Octubre Negro? Recibimos una constituyente que ha degenerado prácticamente la institucionalidad de Bolivia en favor de un partido, viene la persecución política permanente y viene la represión en contra de la población que fue reivindicada después del 2003. Estamos hablando de los indígenas, estamos hablando de los discapacitados y estamos hablando de un conjunto de personas que creyeron de verdad en que el cambio político iba a favorecer a la familia boliviana. Lo que hubo fue despilfarro económico, lo que ha habido sencillamente es demagogia permanente y lo peor de todo es que el 2003 en Octubre Negro se trató de reivindicar la democracia y ahora sencillamente tenemos un totalitarismo partidario que sencillamente conspira en contra de la democracia, conspira en contra de los bolivianos queriendo perpetuar a una persona que quiere empernarse en el poder y estamos hablando del presidente y el vicepresidente.